¡Hola enfermers y feliz navidad! Bueno, a ver, que hoy se viene un vídeo un poco distinto, veréis que no estoy en mi lugar de grabación habitual, ¿verdad? Estoy en la Banf Cueva 2.0, estoy en casa de mis padres y siempre me gusta trastear un poquito con cosas que tengo más olvidadas porque no tengo a mano, llevo mucho tiempo sin venir aquí y más ahora, precisamente en pandemia, y me he dado cuenta de que hace mucho tiempo, hace ya 5 años, en el vídeo en el que celebraba los 600 suscriptores, cómo han cambiado las cosas, os enseñé algo muy especial, os enseñé mi baúl de los recuerdos, pero todo muy por encima, hay algunas cositas que me habría gustado mostrar un poco más en profundidad y ya que estoy hoy aquí, he pensado que es el día perfecto para hacerlo. Estamos de Navidad, estamos de vacaciones, yo seguramente me tome la semana que viene un día de descanso en el show de Comic Freaks y como echáis de menos estos vídeos en diferido, pues os voy a enseñar dos de las auténticas joyas de la corona, dos de mis colecciones de cromos favoritas. La primera es muy comiquera y ya por la portada super custom que le hice yo aquí con cuatro trocitos de celo, esta portada alternativa de la Wizard, vaya usted a saber qué Wizard era, con esta reina blanca y esta Jean Grey del amigo Adam Hughes, y esta contraportada de esta Jean Grey de Ariel Olivetti, se nota que durante esta etapa yo estaba leyendo los New X-Men de Morrison, ¿verdad? Y bueno, como podéis ver aquí le puse este titulito que le hice yo, este X-Men, aquí dentro está una colección de cromos de la Patrulla X muy especial, ahora os contaré la historia. Calculo que tendríamos unos 15 años cuando Elena, una de mis mejores amigas de toda la vida, y yo comenzamos esta colección, la colección de X-Men de 1995, que venía en estos sobrecitos de 10 cartas, ahí con su brilli brilli, pero no nos la hicimos de forma normal, y por supuesto no nos la hicimos en 1995, nos la haríamos en 2002 o 2003, pero gracias a no tenemos claro, no recordamos bien si era una tienda de cómics de aquí de la ciudad, o si lo hicimos por internet, nos compramos entre los dos una caja entera de estos sobres, todo esto con la intención de canjear los cromos, la una con el otro, y así hacernos entre los dos la colección completa. Esta serie de cartas que podéis ver, a ver que os enseñe una, a ver, son un poquito... no sé ya ni por dónde se sacan, por arriba. Son bastante, bastante sólidas, con este acabado barniz, con una muy breve biografía de los personajes aquí, y por supuesto, el artista, en este caso, Therese Nielsen, y esta colección tiene muchas cartas, sobre todo de Boris Vallejo, de Julie Bell, y de otros y otras grandes del mundo de la ilustración superheróica. Tenemos aquí todos los pinups de todos los personajes, cada uno por separado, qué chulo ese Cíclope, qué chula esa Dattler de Boris Vallejo, todas estas, todos estos físicos tremendamente hiperbólicos como suelen ser los de las ilustraciones de este tipo de colecciones. La verdad es que entre Elena y yo nos hicimos la colección prácticamente entera. No entera, porque es muy difícil conseguir esos cromos especiales, brillantitos y tal. Esta pícara de Julie Bell nos gustaba muchísimo a los dos también. Qué pasada de ilustración. Esa tormenta también ahí, sintiendo los elementos, es una pasada. Ah, bueno, también había unas cuantas de Glenn Fabry. Glenn Fabry vemos aquí que hizo personajes de Alpha Flight, también muy guays. Aquí tenemos ese vindicador también. Aquí tenemos, según los grupos, por ejemplo, se mantenía un ilustrador. Aquí tenemos las de la hermandad de Mutantes Diabólicos. Aquí llegamos a estas de Excalibur. Precisamente la de rondador es una de las que menos me gusta. Un rondador un poco feote, no nos vamos a engañar. Pasamos a Generación X. Todos los grupos tenían su lugar con algunos de los uniformes más representativos. Tremendo diseño de personaje. La cabeza cubo de tempo. Aquí tenemos estos de corte más clásico del equipo original de la Patrulla X. Que, ojo, fue dibujado por John Romita Senior. Cuidado con esto, que no hay solo moderneces hipermusculadas, sino que también hay espacio para lo clásico. Y bueno, esta es una de las líneas más especiales. Los equipos azul y oro tan noventeros que reconocemos muy fácilmente. Este equipo oro con dibujazos de Boris Vallejo es una pasada. Mirad, mirad este hombre de hielo, esta tormenta. Las de X-Force, por supuesto, son tremendamente chiclosas, las ilustraciones. Y luego pasamos a algunos cromos que contienen momentos importantes de la historia de los mutantes. Arcos argumentales importantes, sucesos importantes, reconoceréis algunos de los títulos. Y también finaliza con una serie de enfrentamientos muy importantes. Cíclope contra Mr. Siniestro, Cable contra Lobezno. Muy mítica esta de Pícara contra Miss Marvel. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, tenemos un especial playita, que es algo también muy mutante, la verdad. Muy Marvelita, en general. Ilustraciones, en este caso, de Luis Rollo. Y por último, llegamos a las brillantitas, esos cromos tan difíciles de conseguir. A mí me gustaba especialmente este masacre. Recordad que masacre hace un tiempo no estaba tan en la cresta de la ola. Era más difícil encontrar material suyo. Y a mí me gustaba mucho, precisamente porque era, bueno, pues eso, más difícil de encontrar. Y mirad también qué especial estas dos cartas, que son como material para la serie de animación de los 90, que son también, pues, esas miniseries dentro de esta colección, así tan tan especial. Y ya terminamos con la típica carta que te dice, pues, todas las cartas que hay en esta colección. Y mirad, aquí me hice una lista de las que me faltaban. Me faltaban poquísimas, tan solo seis. Y aquí, bueno, pues he incluido unas cuantas cartas de otras colecciones, también muy chulas, pero bueno, no tan completas. Son sencillamente cartas sueltas, cromos sueltos, que he ido recopilando, almacenando a lo largo de distintos años. ¡Cómo mola este Galactus! Bueno, 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 espero que os haya gustado esta colección, pero no lo quiero dejar aquí. Va a haber una segunda parte a este vídeo que os subiré próximamente. ¿Queréis saber qué hay en este álbum de la Liga 96-97? Os digo desde ya que no hay cromos de fútbol. Si queréis saberlo, pues tendréis que esperar al siguiente vídeo. Tanta paz llevéis como feliz Navidad y próspero Año Nuevo dejéis.